termo classic packaging original caja original de outdoors el termo clásico de un litro mantiene frío calor hasta 24 horas también acero inoxidable 18 8 doble pared y lo tenemos más en detalle esto es comprarlo hoy y te dura para siempre pico matero y también ahora le vamos a hacer la prueba pertinente va a ser una prueba de 24 horas seguimos con las pruebas haciendo el 24 de noviembre a las 3 y 10 en este momento estamos con el termo de un litro lo vamos a abrir en esta pava eléctrica subimos agua no hay nada adentro como se ve vamos a usar esto como vaso a ver la temperatura del agua como ven no hay vapor vamos a medir unos 92 grados 92 grados bueno vamos a ponerlo dentro del termo y a cerrarlo y esperar unas horas lo mismo vamos a hacer con el de 1,4 litros 3 y 12 bueno seguimos con las pruebas ya pasó otro día es 25 de noviembre a las 3 y 34 pasaron más de 24 horas así que vamos tiene que estar bien cerrado eso es lo fundamental esto tiene que estar bien cerrado si no está bien cerrado se pierde el vapor pierde presión y no conserva tanto el calor bueno como se ve hay humito vapor vamos a poner un poquito de agua acá y después de 24 horas vamos a medir qué temperatura nos desgastaba en 92 grados y ahora en 67 grados perfecto para tomar mate un éxito